Hola a todos ustedes, muy buenas tardes, continuamos aquí en tu programa Conexión. Hoy jueves 24 de diciembre, estamos a punto de celebrar la Navidad en compañía de todos nuestros seres queridos. Hoy 24 de diciembre, los católicos celebramos la Navidad. Entonces, bueno, vamos a mandar saludos especiales el día de hoy para toda la gente que nos sintoniza en la Colonia, la Comisión. Por ahí en Palma de Guado, saludos a la familia Tapia. Vámonos hasta San Martín de la Luz a mandar saludos especiales al comisario de Gidal, quien hace rato lo vi por ahí en el mercado municipal. Saludos para él, para toda su familia, saludos a la gente de Guayacán, de Cimientos, del Piteral de La Loria. Saludos a la gente que nos sintoniza ahí en Canipio y en Los Hornitos. Vamos a mandar saludos especiales el día de hoy para todos los trabajadores que están laburando por ahí en Carnice Díaz Solís, quien está ofreciendo la mejor carne de res y de puerco el día de hoy a los mejores precios y la mejor calidad. Vamos a proporcionar ahorita un número telefónico para que hagan sus pedidos. Tienen bastante carne el día de hoy para que nadie se quede sin cenar, ¿sale? Vámonos rápidamente. Entonces les comunico que por acá tenemos al amigo Lalo en cita en la cabina de radio. Nos trajo también un regalo para todos los clientes. Lo vamos a equipar. Trajo un regalo muy completo con muchas cosas de Opli-Live, de Fuller, de la playera y todo. Todo en un paquetote para que alguien sea el afortunado y se lo lleve. Vamos a contestar a una llamada telefónica. ¿Bueno? ¿Si quiere hablar? Jaime Solorio Medina. ¿Aquí huele, Jaime? Ajá, ¿para quién más? Para la familia Solorio. Saludos. Para Elena Corona. ¿Dónde vive Elena? Ah, la playa en Chuchoacán. Ándale. No, yo pensaba que preguntaba si en alguna comunidad o aquí en Churumuco. No, no, está bien. Preguntaba yo si en alguna comunidad o aquí en Churumuco nada más. Órale, pues. A ver. Para el checador. Ajá. ¿El de aquí en Churumuco o el de allá de Cicuirán? De Churumuco. Ándale. ¿Para qué más? La casa de los Hernández. Para la pasa. El corredor de Cepillín. El corredor de Cepillín. Cepillín. No he escuchado yo ningún corredor de Cepillín, pero bueno, ahorita lo busco. ¿Están preparando? ¿Están preparando? ¿Están preparando? Saludazos ahí a toda la familia que nos está sintonizando a través de la 105.7. Vamos a mandar un tema musical titulado El Costal lleno de piedras. Al regreso de este bonito tema musical vamos a regalar el otro boletito para el baile del 25 de diciembre a la persona que me diga, escuchen bien, no lo voy a repetir. Un boleto para el baile del 25 de diciembre con un grupo Los Playes y con un grupo Dimensión Orteña a la persona que me diga quién escribió un libro titulado Mi Viejo Churumuco. Ahí se las dejo. Regreso con ustedes. Dice así. Ay, un 10 te ganaste. ¿Vale? Un 10.